La situación de inseguridad en la capital michoacana ya es una burla para los morelianos. Un nuevo asalto bancario en Morelia. Adelante, Liliana. Muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos los auditores. Informo lo que se registró en esta capital, un solitario sujeto con el rostro tapado con un cubrebocas y armado con una pistola, saltó la sucursal bancaria Santander, que se ubica sobre la avenida Camelinas, donde se apoderó de un botín de 55 mil pesos. El asalto se registró a la mañana de hoy cuando llegó un hombre de aproximadamente unos 65 de estatura con el rostro tapado con un cubrebocas, el cual se acercó a una de las cajas y amagó a la empleada y le exigió el efectivo. El delincuente al tener el botín en su poder salió corriendo del banco y tomó con dirección a la avenida Enrique Ramírez. El gerente del banco de inmediato solicitó el apoyo de la policía de Morelia que al llegar les confirmó el asalto donde el delincuente se apoderó de la cantidad de 55 mil pesos en efectivo, además de informarle que portaba una gorra negra, pantalón negro y una chamarra beige. De inmediato los policías procedieron a implementar un operativo en la zona para ubicar al asaldante sin tener resultados positivos. Juan José, pues es lo que se registró la mañana del día de hoy en esta capital.